Bienvenidos al segmento Tu Salud Noticias de Actualidad, cortesía de MSP Recovery. El Departamento de Salud y Servicios Humanos anunció una iniciativa de financiación de 5 años por un total de 100 millones de dólares para ayudar a las pequeñas prácticas que se preparan para el programa de calidad de pago propuestos para implementar el acceso a Medicare. El fondo apoyará formación, práctica y educación para los médicos de Medicare. El Departamento de Salud y Servicios Humanos contará con fondos de 20 millones de dólares con incrementos por más de 5 años para ayudar a que las pequeñas prácticas participen en el programa de calidad de pagos, como lo requiere el acceso y la formación de Medicare, el cual será proporcionado a las prácticas sin costo alguno. El Departamento de Salud y Servicios Humanos instó a las organizaciones calificadas a aplicar. Los ganadores serán anunciados en noviembre. No olviden enviar un mensaje de texto MSP al número 313131 para participar en nuestra rifa del auto. También recuerden de seguirnos en nuestra página de Facebook y Twitter. Si tiene alguna pregunta o comentario, envíenos un mensaje de texto al 786-471-6067 o visite nuestra página de internet en spiritrecovery.com.